Por el campeonato pre-senior del Paraná que ante el club se cumplió la quinta fecha del torneo donde la Juventus y el PSG animaron el juego de la fecha. Después de un largo recorrido, el Juventus consigue romper el cero y anota el zanahoria Carlos Ocampos para establecer el primero de la Juve con el 1-0. PSG entró en la desesperación con su portero, sale tratando de avanzar y pierde el esférico para que Guillermo Rodríguez aprovechara la ocasión y en dos tiempos pueda finalizar el avance marcando el segundo de la Juve que finalizó con otro tanto, esta vez de Martín Cantero dejando la cifra final del encuentro con la victoria del 3-0 de la Juve ante el PSG. A lo último entraron los goles. Un partido muy sufrido era ganar o perder, no había otra vez. Si perdíamos este no eliminamos y ganamos y seguimos la pelea. ¿Un campeonato bastante competitivo? Todos los equipos están muy fuertes, toditos. ¿La protección es usted llegar a la meta final? Llegar a lo último y ganar si se puede, con mucha humildad y garra, lo importante. Listo, felicidades. Vale, gracias. En el segundo duelo de la fecha, el Real Madrid y el Borussia se vieron frente a frente en un gran partido parejo del primer tiempo donde una remetida por derecha llega hasta el fondo Fernando Velázquez y abre el tantador de juego con el 1-0 para el Borussia. El Real Madrid reacciona a través de Celoco, reciben el área y rematan el ángulo para establecer el empate del Real con el 1-1. El Borussia rápidamente desnivela con el remato de Alcibe Freitas que sorprendió al portero para marcar el 2-1 para el Borussia. Y Celoco no desaprovecha el remato de tiro libre que va a parar el fondo de las redes para dejar todo igual para el Real con el 2-2 final del primer tiempo. En el complemento de juego, desde un tiro de esquina, el Real aparece su goleador, baja y remata para finalizar el juego con el triunfo de Real Madrid con el 3-2 ante el Borussia y la figura goleadora de la fecha fue Celoco. Bien, Celoco, gran partido, figura también de goleadora de China. Sí, estamos ahí con Real Madrid y intentando hacer un buen trabajo, pero la equipe sufrió algunas percas esta semana y queremos y deseamos jugar muy bien el próximo partido para se cuidar muy bien el campeonato. En el último duelo, el Porto y el Chelsea cerraron el compromiso de fondo. Chelsea rápidamente golpea con un remate de Esteban Mereles, abriendo el tantador con el 1-0 para el Chelsea. El Porto, con un tiro colocado desde la zona media de Alex Fernández, igualó el juego con el 1-1. Luego, Armando del Chelsea, se anima arrebatando y establece el 2-1 para el Chelsea, quien cerró la primera fracción con el triunfo transitorio. En el complemento, otra vez el Chelsea, en un tremendo remate de Juan Valdovinos para aumentar el 3-1 del Chelsea, quien ganaba en forma cómoda y para ver el gol de Juan una vez más. Pero el Porto no quedó ahí, comenzó a remar de a fondo, encontrando el descuento junto a Diego con el 3-2. Luego empató el juego con el tanto de Nene con el 3-3 y dio vuelta el placar con el gol de Zuna, quien sumó el cuarto tanto para la victoria del Chelsea por 4-3 ante el Porto. Bien, Zuna, qué gran partido del equipo. Dieron vuelta el marcador y la entrega de los muchachos también para este compromiso. Sí, estábamos también justos, sin suplentes. Y después corrieron mal los muchachos y pudimos ganar el partido. Estamos 2-3-0, ¿verdad? Y pudimos reverter y todos jugaban bien. La entrega hasta el último minuto fue inicial de él. Exactamente, todos jugaron hasta el último minuto. Esperamos que se mantenga ese ritmo de juego. Esperamos que se mantenga y que vengan los suplentes, que estamos sin suplentes, pero jugamos bien y estamos punteros, ojalá que sigamos punteros, ¿verdad?